Aquí estamos en el medio tiempo de este partido que por ahora sostiene el 0-0 entre Chivas y León. Cuando hablamos de que León es el lugar 17, Zully, de que Chivas puede ser el superlíder, de que está muy cerca de salvarse matemáticamente del descenso, ¿juega mejor el León? Sí, eso demuestra que ha tenido mala suerte en las otras 12 jornadas. Checamos las jugadas en las que, bueno, en esta Mitchell estuvo muy atento a la salida a la chique. Y que Zabá es un hombre peligroso, quizás no se dé mucho a notar durante, bueno, en estos primeros 45 minutos, pero en cualquier jugadita te ponen aprieto. Ha sido muy complicado para Guadalajara contener a este León que le pone seis mediocampistas y también con la experiencia y la capacidad técnica los ha metido en serio, se aprieto. Dan 3-4 de gol claras del León que por suerte o por reacción de Mitchell o de Marco Fabián, la pelota no ha entrado, pero ha estado chato, le cuesta mucho trabajo explotar la velocidad. Sí, y es que finalmente León es el que está apostando a eso, ¿no? A encontrarse estas jugadas, a generar peligro ahí. Y Chivas ha crecido un poquito de imaginación. ...de la pierna para salir bien librado en la marcación y en la jugada. El Chapo iba Luis Montes y ahora el Bullitt. Este es veloz, este es técnico y con mucha fortaleza en ese tipo de jugadas. El árbitro dice que va a molestar al jugador de León, que va a molestar al verde, que va a pintar de amarillo a Miguel Zavá. Porque fingió la jugada, porque fingió la falta, porque fingió el penel. Así te las debieran de marcar si algún día jugaste, parece decirle Miguel Zavá al árbitro. Acá la distancia se nota, ¿no? Que ya pasa la pelota, le queda lejos y se tira Miguel Zavá. Amarillo, sin duda. ¿Sabes qué, Zulí? Creo que sale mal Mitchell. Ya debutó contra Suiza con la selección de los Estados Unidos. Ah, ya van las Chivas. La pelota abierta es de Omar Bravo. Va a intentar todavía de Queen. Reina, atrás para el zapatazo de Zurda. Yalbron que rechaza y luego de cabeza, Canuto la pone contra la última línea. Karina, espiró la esquina. Y es que le terminaron desviando el esférico a William. Cantidad de césped, pero lo más importante, sacó la pelota de zona de peligro. Arranca el Bullitt. Allá va Peña. Sigue, abre, izquierda, el Chema Cárdenas dentro del área. Le pega de Zurda. La pelota quemante. Se fue alejando y se fue desviando del palo más lejano de Luiser. Mucha gente aquí en México acostumbra hoy, Karina, a regresar de vacaciones. Uy, no quiero imaginar cómo van a estar las carreteras, ¿eh? Porque te dejo. ¡El disparo! ¡La pelota pegó en la horquilla! Pegó en el palo. Pecación casi de punterazo. Me da la impresión que le pega a Marco Fabián. Adelante. Aquí la tiene. El cone para patear de Zurda. ¡De Zurda! ¡De Zurda! ¡Se rendió Karina Herrera! ¡Qué bárbaro! Primero ese riflazo que ya mencionabas de Marco Fabián. Después la jugada fue limpiando la zona. El cone de Brizuela para también acomodarse el balón a su perfil. Y pasa apenas desviado. Y responde Pizzi. Ya está lista la modificación de León. Ahora te la estaré. León Ponce. Cinco atrás de la pelota. Es Fernando Arce con la derecha. La idea era buena. La ejecución fue mala. Es imposible también. Contaba en la barrera. Hay diez. Entre los de León y los de Chivas había diez tapas. Mide siete treinta y dos la portería. Le aprieta en la marcación. Ah, el de los López. El servicio parece interesante. Lo rechazó mala defensiva de León. ¡Gol! De las patas León. Faltaban dos minutos. Mire qué remate. Cómo la deja. Se la pone en el centro. Ahí Johnny Magallón. Y la agarra. Parte externa rebanada. Confunde al arquero. Se la pone a la izquierda abajo. Muy cerca. Imposible. Gol del minuto cuarenta y tres de Fabián. Le está dando en este momento los tres puntos. El liderato general. La salvación del descenso. ¡Gol!